El tema de los rehenes claramente es un tema en Israel, es un tema en la Argentina, porque creo que no hay que dejar de recordar que hay muchos rehenes argentinos, argentinos israelíes, argentinos, que han sido secuestrados el 7 de octubre, entre ellos un bebé, gente mayor, dos hermanos. Bueno, en estas últimas horas la situación de los rehenes en algún caso se ha modificado, pero hay por parte de algunos familiares de esos rehenes, porque son muchísimos, protestas hacia el gobierno de Israel y otros que están pidiendo un poco más de información. Por ejemplo, familiares que están en Copenhague que quieren saber qué es lo que está pasando con sus familiares. Quizás ni el ejército israelí lo sepa o el gobierno, pero ellos están esperando que el gobierno israelí les diga algo sobre la situación de esos rehenes. Los familiares de las personas tomadas como rehenes por Hamas, después del ataque del 7 de octubre a Israel, celebraron una conferencia de prensa en Copenhague el lunes. De esta manera pidieron que la liberación de sus seres queridos sea una prioridad absoluta y que se ayude a recuperarlos. Los amigos de Noah Argamani, cuyas imágenes compartidas en las redes sociales mostraban como militantes de Hamas lo llevaban cautivo, pidieron que se centrara la atención en la liberación de los rehenes. Argamani fue capturada con su novio la mañana del 7 de octubre. La pareja había estado en una fiesta al aire libre. No sabemos ninguna información, nadie nos dice lo que la situación es, si es la vida o el muerto, lo que está sucediendo ahí. Y una de las razones por la que llegamos aquí, para hablar con ustedes y hablar con todo el mundo, es que solo intentamos conseguir cualquier información, en cualquier canal. Si alguien conoce alguna información, nos estaríamos contentos de tenerla. La segunda razón es que necesitamos tu apoyo. Hay ahora un montón de terrorismo psicológico en todo el mundo. Luke tenía 23 años cuando, al igual que decenas de personas, fue secuestrada de la fiesta, en la que además 260 personas fueron asesinadas. Su familia, inicialmente, pensaba que estaba viva, pero resultó herida cuando la sacaron del festival de música. Ahora creen que fue asesinada el mismo día, posiblemente con un disparo en la cabeza. De acuerdo a la investigación, una parte de su cuerpo fue hallada, por lo que pudo identificarse su identidad. Entonces, en este momento, realmente, la whole world se rompe. No entiendes, no entiendes. No entiendes. No entiendes. Ella estaba en el festival. ¿Qué pasó? ¿Por qué se comportan como esto? Como animales, como animales? No entiendes. No entiendes. No entiendes. No entiendo. No entiendes a esto. los otros políticos y las personas que obtengan esta decisión no olvidan los hostes y pensarán antes de tener alguna decisión que están haciendo. Sabemos, cuando vemos, que están hablando de dos objetivos para esta operación. Una es llevar a todos los hostes y la segunda es destruir el Hamas. Y como su hermano, me siento que estos dos objetivos están en conflicto con los otros. Ellos no pueden conseguirlo juntos. Creo que primero que los hostes deberían ser libre, si es por un acuerdo para liberar todos los presidenciales palestinos y para obtener todos los hostes vivos y seguros.